Ya sé, loquito. Bueno, seguimos, eh. Vamos, eh, vamos. Es un gran, poderoso truco, pero tenemos que convertirlo en un tanque. Tenemos que reenforzarlo y hacerlo inestopable. ¿Estás listo por eso? Pero sí, papito. Sí. Bien. Hay una obra de trabajo, no muy bien de la casa de la luz. Tendrás lo que necesitas ahí. ¿Sabes cómo encargar? Bueno, a ver, tenemos que ir cerca del faro, nos dijeron, ¿no? Ah, pero me manda igual a... Ah, claro, tengo que ir con el camión. Y ahora... Vamos despacito. No me choco con nada. Porque esa es como la manqueo, ¿no? Uy. Que cada vez hay más auto, me parece a mí. Do not fucking mess with me. Ah, me mandaba por acá adentro. ¿Qué carajos es? Que anda mal el wey, loco. Ah, y acá, ¿no? Ah, me manda a doblar acá. Este wey anda medio... Ah, me manda a doblar acá. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos, que va, vamos, que va. Uh, este es medio bruto, loco. No. No, 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 no. Ah, guacho. Tiene artillo salvaje. Ah, bueno, parece que... Ah, guacho. ¿Qué diablos? Ah, guacho. Mate de béisbol. Tillo salvaje. A ver el inventario. Tendría que ponerme a vender cosas, ¿no? Es este... Quiero equipar. Equipar... Este. Igualmente no tengo espacio, me parece. Eh, a ver. Voy a tirar algo... Ahí está. Martillo salvaje, por lo menos. Cuidado si lo... conviene mejorarlo. Quiere ganzúa a nivel 2. Quiere ganzúa a nivel 2. Ellos no pueden ayudar con lo que son. Ellos están enfermos en la cabeza. Quiero mostrarle una compasión. Quiero ganar. Quiero ganar. Por mañana... ...puedo ser uno de ellos. Tengo más o menos 6 horas. Probablemente menos. Pero... hasta entonces... ...puedo hacer algo bueno, ¿no? ¿Qué quieres que sea? Una fortaleza rosa? Una tanque de casa? Podría agregar un poco de armadura, o lo que sea. ¿Quieres que me dara una vez? ¿Quieres? 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 ¿Ahora estás hablando? Hazlo así que los pasos no interferen. Y yo pimparé tu carrera. ¡Mierda! Él no está bien. ¡Vamos perro, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? ¡Ah! ¡I don't hit like a Sheila! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Ey! ¡Ey! Una cosa más. Mi hija no puede quedarse aquí. ¿Qué? Lleva, no voy a estar en mi mente correcta. No quiero que la maldita. Nosotros vamos a llevar a la vida de Dios. Él no puede protegerla. No como tú. Quiero que te lleve. No, no. No, 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 no. No, 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 no Usa esperanza, vivas tu vida. Te amo. Si, no. All right. Now you ready? Go get what we need. Stay safe. Don't take any stupid chances. You die out there and our last chance to survive dies with you. Oh. La mamá siempre quería volver aquí, pero nunca tuvimos la oportunidad. Nosotros nos quedamos aquí después de su muerte. La isla ayudó a olvidar, y él puso su corazón y su corazón en la zona. Esto es donde mi corazón está, también. Así que si nos ayudamos a alguien, vamos a hacerlo. Ok, no preocupes. ¿Estás listo? ¡Vamos! Yo diría que vamos a ver la iglesia primero. Si alguien todavía vivo probablemente iría allí, yo. ¡Vamos! 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 Yo no veo una goma ahora, eh. Por acá. Veo peor que antes. ¡Vamos! 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 Va a traer un dolor de huevo Va a traer un dolor de huevo No ¡Uy! ¡Ahí, estamos aquí! ¡¡Lleguen! ¡Oh, Dios mío! ¡Equas pocas personas... no podemos dejarlo así! ¡Puedo guardar esto! ¿Vamos a ir a la mano? ¡Soy! 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 No salto, ¿sí? ¡Soy! ¡Soy! No salto, ¿sí? ¡Soy! ¡No! 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 Me mató, ¿no? ¡Quién les ha detto a los campos! ¡Se atraen a los campos! ¡Va a hablar con la madre Helen! Podría saber cómo silenciar esas campos de bala. ¡Ah, mira a Lovach! ¡Pues a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuereta! ¡Fuereta! ¡Suscríbete! ¡Fuereta! ¡Suscríbete! pero la ciudad ya ha sido destruida no encontrarás mucho si sabes dónde mirar yo te ayudaré pero solo si prometas que me ayudara porque es el Señor que estés aquí ayer perdonamos nuestro suministro de agua dos amigas salieron esta mañana para ver la estación de pump no han vuelto bueno, vamos ¿puedes descubrir lo que sucedió o al menos por favor, vuelve la agua no, creo que podrás ser capaz de hacer esto para mí este es el que tengo yo no ah no, este no es el que tengo yo dos setenta de fuerza es más fuerte loco ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? bueno, acá hay dos misiones secundarias eh la quiero ir un segundo al taller que mod moda el electrochoque electrochoque moda electrochoque ¿Ven? Porque capaz le puedo agregar el daño de electricidad que tengo yo. ¿Ves? Tiene menos una estabilidad. Pero no me importa. A ver. Paramos. El costo de mejora 473. Bueno, no tengo guita, pero... ¿Ves? Ahora electrocuta. ¿Vale que me dicen estos dos? Cuando la maldición comenzó, me pude evacuar aquí, pero... Mi esposa y la hija, no lo hicieron. Alguien me dijo que los vieron ahí, medio muertos, medio vivo. Dios sabe lo que ellos son, pero no son más mi familia. Por favor, esto no es fácil, pero... Yo me gustaría que te llevas a la resta. Para evitar sufrir, ¿sí? Ellos de paz, no esto. ¿Vale que lo hagas? Definitivamente. Gracias. Aquí hay una foto de ellos. Por favor. Si no le pones a empezar ahora, no te agrega la misión al listado. Nosotros fuimos atacados por los infectados la noche. Yo conseguí salir, pero no sé lo que sucedió con mi familia. Si se han sobrevivieron, probablemente no saben que aún no estoy vivo. ¿Puedes ayudarme a que ellos saben que estoy bien? Me hice algunas posturas. Si puedes ponerlos alrededor de la ciudad, tal vez alguien que yo sé verlos. Bueno, ahí... ¿Listo? Tenemos las misiones activas. Hay más por acá. Tenemos viaje... Acá hay otro menos. Tenemos un viaje rápido. El alcohol para desinfectar las cortes y las cortes de los infectados. Tienes tantos están perdidos. Sí. Bien. ¡Verdad! La infección puede ser más peligrosa que la infección original. Bien. ¿Tengo cinco botellas? Tengo una, mira. Bueno, ahora hay que ver... A ver... Misiones. Eventos continuos. Tengo los tres mismos de siempre. Entonces ya me agregaron algunas misiones secundarias. ¿Ves? Voy para Teresa. No me importa a mí. Que es la misión principal. A ver, tenemos que ir... Uh... A otro lado, loco. Es como que de largo, este mini mapa, pues, chiquito. Tiene 400 metros. Tampoco que es tan grande. Pero de todo... Pero de todo no es tan grande. Así que bueno, loquito. Llegamos a una nueva. A ver, una palanguita. La chica que venía conmigo. No está más, ¿no? Bueno, son la nueva. Parece una ciudad. Todo está bueno porque... En teoría debería haber varias cositas para... 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 Agarrar. Vamos a esperar un poquito. Y en el próximo capítulo continuamos con las misiones principales. Video corto. Hago esta vez. Me tengo que... Tengo que hacer unas cosas. Así que... Si el video te gustó, dale like, compartir, suscribite. Hace todo eso. Te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau.